A continuación en Canal 2, Cable Noticias 20 horas, ahora Canal 2, es Televisión Digital HD. Ferretería dos estrellas, la ferretería de Barrancas, de todo para sus proyectos, le esperan sus amplias dependencias con un gran stock en todo tipo de materiales de construcción. Cerámicas, cemento, maderas, herramientas, flexit, sanitarios y un sinfín de elementos para la construcción. Además, complementos para su hogar. Visítenos y no pague de más. Ferretería dos estrellas, la ferretería de Barrancas. Ubíquenos en Antofagasta 191, teléfono 221-3205. Ferretería dos estrellas, laero perro. Ferretería de Barrancas. Tenặ Does Netflix Arrayのは Nootu. ¡Suscríbete! No dejes de ver las novedades que ServTech tiene para ti. Accesorios para gamers, parlantes karaoke y bazooka, cámaras para deportes extremos, memorias de 8 a 128 GB, láminas de vidrio templado para tus smartphones. Como siempre, ServTech es servicio técnico en computación y telefonía, artículos de electrónica y también liberación y homologación internacional de teléfonos celulares. ServTech, Centenario 286, Tercer Nivel, Galería Mansur. Y en el Zócalo, Local 2 y primer piso del Mall Arauco San Antonio. Presentamos una nueva alternativa en salud, IntegraSan. El día sábado, desde las 8 y media de la mañana, ecografías, abdominal, 17.140 pesos, ecografía pélvica, masculina y femenina, 9.540 pesos, ecografías renal, mamaria, testicular, tiroidea y partes blandas, 11.920 pesos. Además, en Centro Médico IntegraSan, atención de médico pediatra, toda la semana, de lunes a sábado, con bono médico de 4.520 pesos. Avenida Barros Luco, 1704, esquina 1 Norte, Barrancas. De lunes a viernes, de 7.30 a 20 horas. Sábado, de 8 a 14 horas. Consulta y reserva de hora al teléfono 2-23-24-6784. Sábado, de 9 horas. Con el auspicio de Puerto Central, el puerto de Chile, presenta Cable Noticias, 20 horas. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a esta edición central de Cable Noticias, aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio, y también a través de la radio chilena FM 101.3. Les invito para que de inmediato comencemos a revisar el detalle de las informaciones. 14 casos nuevos de coronavirus en la provincia de San Antonio se dieron a conocer durante esta jornada. A la fecha, el número de contagiados en el litoral asciende a 291, y en la comuna Puerto ya son 184 las personas con COVID-19. Los detalles a continuación con nuestro periodista Gonzalo Obrar. ¿Cómo están? Durante esta jornada se han dado a conocer importantes informaciones, tanto por parte del Ceremi de Salud de la Quinta Región de Valparaíso, como de la subsecretaria del Ministerio de Salud, Paula Daza. En primera instancia, como la batalla de Valparaíso, ha catalogado el Ceremi Francisco Álvarez el momento que se está viviendo por la pandemia del COVID-19 en la región. Y también señaló, nadie entra y nadie sale a la comuna de San Antonio, y el que quiera hacerlo tiene que atenerse a las consecuencias. No le resultará fácil a aquellas personas que quieran ingresar o salir de la comuna de San Antonio a partir de las 22 horas de este día, producto de este cordón sanitario que se implementa como medida ante el aumento sustentable de casos de coronavirus en la provincia y especialmente en la ciudad de Puerto. Durante esta jornada se han dado a conocer 99 casos positivos de COVID-19 en la región de Valparaíso. De estos, 14 corresponden a la provincia de San Antonio, 8 de la comuna de Puerto, 4 de El Tavo, 1 de Santo Domingo y otro de la comuna de El Quisco. Con esto, la provincia eleva el número de personas contagiadas a 291 personas, que lamentablemente hasta las 21 horas del día anterior son positivos de coronavirus. Vamos a escuchar las declaraciones que hacía durante esta jornada el Ceremis de Salud de la Quinta Región, Francisco Álvarez. Lamentablemente tenemos que comunicar el sencillo fallecimiento de dos personas. Un hombre de 71 años, de San Antonio, con antecedentes de hipertensión y de cáncer, que falleció lamentablemente en la clínica de Arañaca. Y un hombre de 65 años, de línea del mar, con antecedentes de fibrosis pulmonar, entre otras enfermedades crónicas, que lamentablemente falleció en el hospital Dr. Gustavo Frigo. A la fecha, tenemos un total de fallecidos de 27 personas. Respecto a los casos nuevos confirmados, tenemos un total de 99. 54 hombres y 45 mujeres. 97 son chilenos y 2 son extranjeros. De las siguientes comunas, 22 de Viña del Mar, 21 de El Paraíso, 8 de Villa Alemana, 8 de San Antonio, 7 de Quilpue, 6 de Casablanca, 5 de Limache, 4 del Tavo, 3 de San Felipe y 2 casos de las siguientes comunas. Los Andes, Quillota y Quintero. Un caso de las siguientes comunas. Santo Domingo, La Cruz, El Quico, Deyay, Olmué, Logales, San Estean, Pocón y un caso de la región metropolitana. A 27 asciende el número de víctimas fatales en la región de Valparaíso. Se da a conocer un nuevo fallecido durante esta jornada. Un hombre de 65 años, de la comuna de Viña del Mar, que fallece lamentablemente en el hospital Dr. Gustavo Frigo. Que también ya son 1.312 las personas contagiadas en la región de Valparaíso, 213 los recuperados, 28 son de la provincia de San Antonio. Y también el número de personas que están luchando por su vida en estos momentos asciende a 25. Lamentablemente ya son 11 las víctimas fatales en la provincia de San Antonio. Y el desglose de los casos confirmados a la fecha es el siguiente. En San Antonio 184 casos, en Santo Domingo 28, en El Quisco 22, en El Tavo 22, en Algarrobo 19 y en la comuna de Cartagena 16 casos. ¿Qué pasa a nivel país? Tampoco son muy positivas las informaciones, ya que hoy se da a conocer el número más alto de fallecidos a causa del coronavirus. Son 26 víctimas fatales y el número de muertos a causa de esta pandemia a nivel país asciende a 394 personas. Se dan a conocer 2.502 casos nuevos y ya son 39.542 las personas a nivel nacional que se han contagiado del COVID-19. Vamos a escuchar las declaraciones de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en un nuevo reporte. Todo esto en el marco del día número 73 del COVID-19 en nuestro país. Podemos informar que en las últimas 24 horas se informaron 2.502 casos nuevos, de los cuales 2.112 son personas con síntomas y 390 casos asintomáticos, lo que da un total de 39.542 casos totales a la fecha. En relación a los fallecidos en el día de ayer, queremos lamentar el fallecimiento de 26 personas, de las cuales, queremos decir, la mayoría de ellas, cuando uno mira su comportamiento epidemiológico, son, la mayoría de ellas, un compartimiento epidemiológico que se ha visto en los otros casos, que son personas, muchas de ellas que tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, algunos de ellos son personas que estaban en etapa final de su tratamiento oncológico y que más de 22 de ellas son personas que estaban en un tratamiento que principalmente estaba relacionado con su enfermedad de base. El total de fallecidos a la fecha es de 394 personas fallecidas relacionadas con el COVID-19. Actualmente hay 124 personas que se encuentran en estado crítico en diferentes recintos asistenciales de nuestro país y durante esta jornada también se da a conocer el primer parlamentario que arroja positivo tras realizarse el examen de coronavirus. Hablamos del senador Rabindanat Quinteros, de la región de Los Lagos, es perteneciente al Partido Socialista y no había presentado síntomas durante estos días, pero había tenido que realizarse el examen ya que había sido invitado a una reunión en el Palacio de la Moneda. Todo esto cuando se da a conocer un caso de un camarógrafo, mejor dicho, que arrojó también positivo de coronavirus y aquellas personas que habían tenido contacto estrecho con este camarógrafo deberían haberse realizado este examen. En esta oportunidad el senador Quinteros arroja positivo asintomático, no tenía síntomas de este virus, pero ya es el primer parlamentario confirmado con coronavirus en nuestro país. Para finalizar, recordar, 14 casos nuevos en la provincia de San Antonio, 8 en San Antonio, 4 en El Tavo, 1 en Santo Domingo y 1 en El Quisco y el número de personas contagiadas hasta las 21 horas del día anterior en la provincia de San Antonio ya se eleva a los 291 casos. Es lo que teníamos por entregarles, continúen con más informaciones, adelante ustedes en los estudios centrales. Muy bien, gracias Gonzalo. Desde temprana en las horas de hoy los sanantoninos comenzaron a solicitar los respectivos salvoconductos ya que a partir de este viernes a las 22 horas se inicia el cordón sanitario para la comuna de San Antonio. Los carabineros enfatizó que dentro de la ciudad los desplazamientos siguen con normalidad. La nueva norma dispuesta por el gobierno central llega para poner más rigurosidad a los puntos de ingreso y salida a la ciudad puerto. Se anunció la noticia del nuevo cordón sanitario para la comuna de San Antonio y surgieron en la población múltiples interrogantes de su funcionamiento, sobre todo para quienes necesitan cruzar la comuna puerto hacia localidades aledañas. Los últimos registros de contagios y fallecidos a nivel regional han significado que las autoridades hayan incrementado las medidas de seguridad preventiva ante la propagación del coronavirus. Carabineros, militares, armada, PDI, personal de salud, entre otras autoridades, son quienes tienen la misión de fiscalizar en los diferentes puntos de control sanitario. Desde la Prefectura de Carabineros de San Antonio, el mayor Oliver Mateo enfatizó que las fiscalizaciones en los diferentes puntos de control serán intensificadas. A contar de hoy día, a las 22 horas, ya se dispone administrativamente la medida sanitaria de cordón sanitario. Esto quiere decir que se van a disponer algunos puntos adicionales a los que hoy día conoce, ubica en nuestra comunidad el trabajo que se está haciendo en la ruta 78 a la altura de Leida, con la finalidad, lógicamente, de hacer un control de todo vehículo y persona que acceda o que salga de la comuna de San Antonio. Para eso, a contar de hoy a las 22 horas, van a estar dispuestos estos puntos de controles del cordón sanitario, orientados precisamente para el control y la fiscalización de que esta norma sanitaria se dé cumplimiento. Para eso, nosotros hemos tenido ya las coordinaciones pertinentes e instrucciones por parte de la autoridad y también, especialmente, con personal de ejército, de Ceremi Salud, de la municipalidad, para poder, digamos, disponer de los recursos necesarios para que tenga un efecto positivo estos controles. Quienes cumplan funciones de servicio público y de primera necesidad son autorizados para ingresar y salir de la comuna de San Antonio. Otros motivos deben ser justificados con documentos que acrediten residencia. En este marco de seguridad preventiva, los servicios de delivery se pueden realizar hasta las cero horas. Dentro de los controles, en realidad, bueno, pueden pasar y pueden circular todas aquellas personas que cumplan o vayan en un destino dentro de funciones pertenecientes a establecimientos públicos o funciones esenciales, ¿cierto? El puerto, los hospitales, funcionarios municipales, de orden de seguridad, de las fuerzas armadas. Bueno, estos funcionarios pueden desplazarse, ¿cierto?, siempre en función de su servicio para trasladarse desde su domicilio o a sus lugares de trabajo. Dentro de la comuna de San Antonio, la verdad que no hay una restricción diurna de desplazamientos, pero sí nocturnas, en base al toque de queda. Ahora, la gran pregunta que se nos genera es, producto de las proximidades, ¿cierto?, de comunas aledañas como es Santo Domingo, como es Cartagena, sí van a haber controles que van a fiscalizar, ¿cierto?, las personas que puedan ingresar y que no puedan ingresar. Ahora, hay que entender, y esto también le hacemos un llamado a nuestra comunidad, en el sentido que esta medida no busca provocar un trastorno. O sea, sin lugar a dudas va a generar, a lo mejor, un poco de confusión, pero hay que hacer el llamado de que esta medida tiene como una finalidad y así es importante que se recepcione, en el sentido de que lo que pretende es justamente poder tener un punto de inflexión y de control, digamos, del aumento de casos y de contagios de personas que se han suscitado, ¿cierto?, la última semana en esta comuna y en esta provincia particularmente. Una de las interrogantes sobre si están o no autorizados para el ingreso y salida de la comuna de San Antonio son quienes se desempeñan en la locomoción colectiva. Particularmente a personas que son del transporte público de pasajeros, de la salud, de seguridad y otras de alimentos, ¿cierto?, como son aquellas personas que se desempeñan en supermercados, farmacias particularmente, de eso, de alguna forma, va a seguir el normal funcionamiento de estos locales. Ahora, lo que sí hay que hacer el llamado para aquellas personas que a lo mejor están dentro de un radio que está afecto a este cordón sanitario, puedan hacer uso de los servicios que están dentro de este radio, ¿ya?, y ojalá poder informarse cuáles son las farmacias, ferreterías que en este momento están, o algún otro servicio, otro local comercial que pueda ser quizás considerado como de primera necesidad para un grupo familiar, lo hagan dentro de este radio urbano, digamos, sin tener la necesidad de desplazarse a, digamos, a otros puntos, atravesando particularmente estos controles sanitarios. Ahora, me han hecho bastantes consultas personas que, aún, residiendo, residiendo, perdón, dentro del área urbana de San Antonio, están fuera de estos controles, por ejemplo, la gente de Leida, ¿ya? Leida, o sea, en el fondo, para ellos, para poder desplazarse dentro de la comuna de San Antonio, pero igual van a atravesar, digamos, este control por la oposición física. Ahora, ellos, pudiendo acreditar, ¿cierto?, su lugar de origen, su domicilio, no podrían tener, no deberían tener problemas para atravesar este cordón sanitario. Momento para hacer una brevísima pausa en esta edición central de Cable Noticias. Volvemos enseguida. ¿Qué hacer si alguien de mi familia es diagnosticado y debe hacer cuarentena? Aísla al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Siempre utiliza la mascarilla. Hácelo por ti y por todos. Más información, llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Gobierno de Chile. Porque queremos que disfrutes más los días en casa. Llegaron los precios aún más bajos de LIDER. En Tecno, casa, juguetería y más. Multifuncional Epson, 139.990 pesos. Ahorro, 30.000 pesos. Además, pagan 10 cuotas sin interés con tu LIDER PSI. LIDER. Llegaron los precios aún más bajos de LIDER. Llegaron los precios aún más bajos de LIDER. Llegaron los precios aún más bajos de LIDER. Entonces, vamos a utilizar las manos. Aplicarla para no tener una contaminación cruzada. ¡Llegaron el precios aún más bajos de LIDER! ¡Suscríbete al canal! 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 que vienen a hacer estos dos trámites, trámites funerarios, trámites de salud, o bien son indispensables para la continuidad del funcionamiento de la comuna de San Antonio, entonces tienen que presentar su credencial y o en su defecto su certificado. ¿Qué pasa con las personas que no cumplan con los requisitos e intenten igual ingresar? ¿Van a quedar detenidos? ¿Se les va a cursar una multa? ¿Qué va a pasar con eso? Sí, esto está totalmente penado por la ley, esta es una medida muy restrictiva. Tenemos que pensar que cuando partimos a mediados de marzo teníamos controles sanitarios preventivos, mandábamos de vuelta a la gente que no podía evidenciar que su primera vivienda estaba en la comuna o en la provincia de San Antonio, se hicieron sumarios sanitarios. Después esta medida se puso más estricta y se transformó en una aduana sanitaria, que la teníamos en Leida y ahí teníamos que tener un pasaporte sanitario con una declaración jurada. Hoy día tenemos un cordón que bloquea el acceso a la comuna de San Antonio, o sea, es mucho más estricto. Esto no solamente va a tener multas, no van a haber perdonazos, no va a decir no señor, dese vuelta, usted le infringe y se va detenido. Perfecto, respecto del transporte, ¿cómo se van a fiscalizar el servicio, por ejemplo, de buses, micros, colectivos que quieran entrar o salir a la comuna de San Antonio? De la misma manera, aquí la locomoción colectiva es considerada indispensable para el movimiento y para la continuidad de la ciudad de San Antonio, por lo tanto ellos tienen que acreditar con su carnet de identidad y con su credencial o certificado, pero además todas las personas que lleven, ya sea en el bus, en el colectivo, tienen que bajarse y presentar esta misma documentación. Perfecto, San Antonio estratégicamente parte el litoral central, no vamos a decir, lo parte en dos, pero no justo en la mitad. Tenemos varias comunas hacia el norte y solo una comuna de la provincia está hacia el sur. ¿Qué pasa si alguien reside en la comuna de Santo Domingo y tiene que laborar en algún lugar de Cartagena, el Tau, el Quisco o Algarrobo? ¿Cómo lo hace para cruzar de vuelta a Santo Domingo o ir a su trabajo? Bueno, la verdad que no lo va a poder hacer, es importante que entendamos que esta es una medida muy restrictiva, que la está entregando, la está dictaminando la más alta autoridad sanitaria, estamos en una pandemia que significa que es mundial, nacional, nos ha pegado muy fuerte y provincial también. Igual existen rutas alternativas por la ruta 66, salir por Melipilla, ahí yo creo que cada caso se tiene que ver de forma particular, que en el fondo Melipilla, que es la comuna aledaña a Santo Domingo, no tendría esa dificultad, pero si vive en Santo Domingo, trabaja en alguna institución que es indispensable, no va a tener el problema. Va a poder pasar el cordón. Va. ¿Cómo se puede tranquilizar a la comunidad toda vez que hoy día esto ya es un cordón sanitario, antes hubo otro tipo de barreras, advertencias y mucho más? ¿Cómo podemos tranquilizar a la comunidad en el sentido de que esto sí va a ser efectivo, que el cordón sanitario sí va a resultar? Esto va a resultar solo en la medida en que seamos responsables, en que cada sanantonino sienta la obligación y la disciplina de mantenerse en su casa y de entender que esto es fundamental que resulte para que no sigamos propagando el coronavirus. Estamos a un paso de tener la medida más extrema, que es la cuarentena, que en el fondo ahí nos impide el desplazamiento incluso adentro de la ciudad. Esperamos que tengamos la madurez, la responsabilidad suficiente para que este cordón sanitario sea suficiente para que este virus, este coronavirus no se siga propagando y de verdad podamos evitar o empezar a evitar seguir teniendo tan lamentables fallecidos como hemos tenido, tantas personas que hoy día ya conocemos que están con coronavirus, que lo están pasando mal, que están afligidas. Esta oportunidad la tenemos hoy día, pero eso solo depende de cada uno de nosotros. Si la pregunta se la hago, porque siempre surge el comentario, oye, van a poner cordón sanitario, no, pero igual hay hartos vehículos que están llegando, nos falta el que publica las redes sociales, le mira la carretera que viene desde allá hasta acá, mira, está llena de vehículos. Por eso se lo pregunto, esperamos nosotros y usted como autoridad que sea realmente efectivo el cordón sanitario para que la comunidad esté tranquila de que no va a entrar más gente de la que realmente debe entrar. De eso se trata, ustedes saben que siempre existe la persona que va a ser vista gorda a todas las reglas que uno ponga, pero el control de esta pandemia no solo depende de la autoría. Hoy día más importante es el rol que cumple cada vecino, cada vecina de la provincia de San Antonio. Sí, ya lo hemos hablado de hecho. El Cerebis señaló que esta medida será indefinida, se habló primero de siete días, por ahí estaba la cosa. ¿Se van a hacer balances todos los días respecto de cómo anda el cordón sanitario y de no ser efectiva esta medida, la cuarentena sería la próxima etapa? La verdad que esta evaluación la hace constantemente, diariamente, la verdad que tres veces al día están evaluando desde epidemiología, desde el Ministerio de Salud y la única voz que tiene la posibilidad de decretar otro tipo de medida es la autoría sanitaria. Perfecto. Gobernadora, nosotros esperamos también como usted y como muchos que el cordón sanitario sea realmente una estupenda solución como va de avanzado el coronavirus en el territorio nacional y especialmente en la región metropolitana y que Valparaíso sigue, también está ahí en los primeros lugares. Queremos agradecerle su aliso tiempo, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta información porque hoy mucha gente se hacía muchas preguntas como estas que nosotros les presentamos justamente para ir aclarando las dudas de las personas que a veces o se informan mal o se dejan llevar por otro tipo de informaciones que llegan al voleo. Así que me parece a mí que con esto hemos dejado bastante más claro la tarea del control sanitario y la intención del control sanitario para la Comuna de San Antonio a partir de las 10 de esta noche. Muchas gracias, gobernadora. Muchas gracias, Iván. Que le vaya muy bien. La gobernadora provincial Gabriela Alcalde aquí en el informativo central Cable Noticias en nuestro canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM. Momento para una brevísima pausa y regresamos. Porque queremos que disfrutes más los días en casa. Llegaron los precios aún más bajos de LIDER. En Tecno, casa, juguetería y más. Smartphone Samsung Galaxy A30s, 128 gigas, 169.990 pesos. Ahorro, 90.000 pesos. Además, pagan 10 cuotas sin interés con tu LIDER PSI. LIDER. San Antonio se queda en casa. Protégete de la pandemia. Adopta pequeños consejos y protege a tu familia. Si estás dentro de los grupos prioritarios como adultos mayores, enfermos crónicos, embarazadas, niños menores de 10 años, vacúnate en los SESFAM habilitados. SESFAM Manuel Bustos Huerta de Bellavista. SESFAM 30 de Marzo. SESFAM Néstor Fernández Tomás de Yoyío. Y en los SECOF de Cerro Alegre, Tejas Verdes y Postas Rurales. En caso de urgencia médica, acude al SESFAM de Barrancas que opera como SAPU desde las 8 de la mañana y hasta la medianoche. Si presentas síntomas y tienes sospecha de contagio, acude al SESFAM de San Antonio, ubicado en Lucía Subercazó con Lautaro, a metros del hospital. Evita salir de casa. Si debes comprar alimentos o artículos de primera necesidad, elige un miembro de la familia a cargo de las compras, ya sea en supermercados o ferias libres. Si sales, adopta medidas preventivas. Utiliza guantes o mascarilla. Mantén la distancia social de al menos un metro. Una vez realizadas las compras, desecha los guantes y la mascarilla. Antes de tomar contacto con tu familia, lava bien tus manos. Si puedes, cambia tu ropa y tómate una ducha. Con estos pequeños consejos, puedes evitar el contagio. Si tienes dudas médicas, comunícate con Aló Salud al 944-46-8032. 944-46-8032. La doctora Jessica Rodríguez atenderá tus consultas de lunes a viernes de 15 a 21 horas. Sábados, domingos y festivos de 14 a 21 horas. Es bueno que sepas que para mayor seguridad, la Municipalidad de San Antonio, junto a bomberos y empresas privadas, hemos iniciado la sanitización de los espacios públicos, de alta afluencia de personas y centros de salud. Además, ya están operativos los controles o aduanas sanitarias en los accesos a la comuna. El retiro de basura domiciliaria se mantiene en todos los sectores de San Antonio. Saca tus bolsas en los horarios del paso del camión recolector. Para más información, ingresa a nuestra página web www.sanantonio.cl o infórmate a través de nuestras redes sociales. Comunícate al 352-33-700. 352-33-700. San Antonio se queda en casa. Es un mensaje del Cuerpo de Bomberos y la ilustre Municipalidad de San Antonio. Happy Hour con los amigos. El asado familiar. El tercer tiempo. El box de CrossFit. Cafecito con las amigas. Maratón de series. La sala de clases. Una cita romántica. Ahora están en casa. Los lugares donde siempre nos hemos conectado. Movistar fibra hasta 900 megas. Una vida sin límites. Necesita una conexión sin límites. Movistar. Herramientas eléctricas y manuales. Arriendo de maquinaria y seguridad industrial. Todo lo que usted busca para su casa o empresa en Ferretería Industrial Metalmar. Gran variedad en herramientas de diversas marcas y modelos. Atención de personal calificado para orientarle en el área que usted necesite. Hidrolavadoras, generadores eléctricos, plataformas de elevación. Arriendo de maquinarias diario, semanal o mensual. Seguridad industrial con una amplia variedad de implementos de seguridad que cumplen con las normas exigidas. Ferretería Industrial Metalmar. Avenida Barros Luco 3058. Teléfono 237 5110. O en www.metalmarchile.com Estamos de vuelta en esta edición central de Cable Noticias. Aquí en la pantalla de Canal 2 para contarles que la tradicional prueba SIMS se va a realizar este año con un carácter de diagnóstico. Desde el Colegio de Profesores de San Antonio responden ante el anuncio ministerial que realizar este proceso no es necesario. La información que arroja la prueba es valiosa y necesaria para el país porque nos permite ir en ayuda de las escuelas que más requieren apoyo. Estas fueron las palabras que anunció el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, que confirma que este año de pandemia se realizará la prueba Sistema de Mediación de la Calidad de la Educación, conocida como SIMS. El SIMS es una herramienta fundamental para el mejor diseño de políticas públicas en educación. Nos entrega información valiosa sobre el estado de los establecimientos y sobre todo permite focalizar el apoyo pedagógico a las escuelas y a los alumnos que más lo necesitan. Este año esa prueba tendrá un carácter de diagnóstico, no tendrá consecuencias para las escuelas y se realizará a fines de año para asegurar que desde el punto de vista sanitario sea fácil y posible realizarla. Luego de este anuncio, el Colegio de Profesores de San Antonio no tardó en reaccionar, argumentando que la prueba SIMS no es necesario realizarla este año, ya que no están dadas las condiciones para evaluar un diagnóstico de forma inmediata y por alumno, según lo comentó su presidente Óscar Abarca. Nosotros como Colegio de Profesores creemos que no es necesario hacer este ejercicio, puesto que cuando los alumnos salgan de clases, lo importante es contenerlos, contenerlos, darles vacaciones y después de eso comenzar clases. Para quienes conocemos educación, el diagnóstico es inmediato y en el caso del SIMSE, se entregaría el diagnóstico pasado algunos meses, lo que no sería un dato fidedigno. Además, que durante el SIMSE, el diagnóstico es por comuna, por escuela, y nosotros no necesitamos que haya diagnóstico por escuela, necesitamos que haya por curso y por alumno. Otro de los puntos que analiza el presidente del Colegio de Profesores de San Antonio es destinar el financiamiento para la prueba SIMS en otros ítems que define importantes, como por ejemplo, pagar la deuda histórica de los profesores. Creemos además que ese dinero que se va a gastar, que son 30.000 millones, podrían servir, por ejemplo, para entregar una subvención de 100.000 pesos a 30.000 personas, que se podría devolver parte del dinero que se le está restando a bomberos, que se podría generar financiamiento de los respaldos para iniciar las clases, que se podría pagar la deuda histórica de los profesores. Este domingo, 17 de mayo, se festeja a nivel mundial el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Biofobia. Es por este motivo que la productora Dobby va a liberar el tráiler del documental Si me ves, existo, lanzamiento que a nivel local será difundido por el Centro Cultural San Antonio. Cada día queda más en el pasado la idea de que los colores tienen sexo. El término de inclusión social toma cada vez más fuerza, gracias al pensamiento que los más pequeños tienen y que a su vez dan el ejemplo a los más mayores que aún mantienen ciertos estereotipos sociales. Y es que este domingo, 17 de mayo, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, motivo por el cual la compañía Dobby Producciones liberará el tráiler del documental Si me ves, existo, siendo el segundo trabajo que realizan con la Fundación Selena. El primero fue Niños Rosados y Niñas Azules, muestra que llegó incluso a las salas de México y Francia. A nivel local, el Centro Cultural de San Antonio será el encargado de publicar a través de sus redes sociales las primeras imágenes del trabajo audiovisual. El cineasta sanantonino José Retamal comentó la temática del documental Si me ves, existo, proyecto que este domingo dará a conocer su tráiler. Si me ves, existo, retrata a través de esta obra audiovisual la vivencia de un grupo de más de 70 niños que congregan en esta escuela para niños trans que se llama Escuela Amaranta, que es dependiente de la Fundación Selena, una fundación de niños que protege la niñez e infancia trans. El documental, que tiene una duración de 25 minutos, muestra a través de los ojos de Ángela, un adolescente trans, la realidad que viven las niñas de la Escuela Amaranta, la primera escuela transgénero en Latinoamérica, ubicada en Santiago de Chile. El establecimiento, dependiente de la Fundación Selena, cuenta con 72 niñes, entre los 4 y 18 años. Además, hoy cuenta con una extensa lista de espera de quienes desean aprender en un espacio más inclusivo, cómodo y seguro. José Retamal, el director del documental, señaló que la escuela en que se realizó el trabajo audiovisual es el primer establecimiento educacional en América Latina para niños trans. Estamos trabajando hace ya varios meses en la creación de este documental que trata de la primera escuela de niños trans a nivel latinoamericano y quizás a nivel mundial. No tengo antecedentes que haya otra escuela de niños trans en el mundo, así que yo creo que es la única. Para la directora de la escuela, Ebe Silva, el documental es una forma de visibilizar el trabajo que realizan en esta escuela, ya que no solo se trabaja el contenido tradicional, sino que también desde las emociones, transitando a la vez por sus vivencias. El trabajo educacional entrega un espacio de respeto y validación a la infancia y juventud transgénero en Chile. El sanantonino y director del documental, José Retamal, invitó a la comunidad a ver el tráiler de Cimeves Existo, muestra audiovisual que será liberada en varias plataformas digitales. Yo invito a toda la comunidad de San Antonio a sincronizar nuestro canal de Doi Producciones en YouTube o lo puedes buscar a través de las redes de Balmaceda Arte Joven o del Centro Cultural de San Antonio donde también se va a publicar este tráiler. Que lo vean, que lo analicen, que lo conversen con su familia. Es un trabajo sumamente bonito, sumamente educativo, que retrata la realidad de niños que están siendo dejados de lado. Así que eso, lo invito a ver el tráiler. Espero les guste y compartan. Los invitamos a ver el tráiler del documental Cimeves Existo, que será liberado al mediodía del domingo 17 de mayo para posteriormente tener su debut en el segundo semestre de este 2020. ¡Atención! Llegaron comedores y modernos living de la mejor calidad a Master Home con inmejorables precios. Visítenos y compruébelo usted mismo. Pinturas hogar, Cerecita y Zipa, 9,900 pesos el galón color. Pintura automotriz a precio de remate. Neumáticos aro, 13, 14 y 15. También, neumáticos para camiones, 1,100 por 20. Pilastras y cornizas, súper oferta. Zapatos de colegios, tiner y bubblegrabber, 3,000 pesos el par. Zapatos de seguridad, American Shoes, manufactura nacional, desde 5,000 pesos y mucho más. Master Home, Ortuzar 690 Plasilla, teléfono 352-3609-64. Atención, atención, llegaron mascarillas, 4 por 1,000 pesos. Sí, escuchaste bien, 4 por 1,000 pesos, solo en Master Home. Estar preocupados de ellos es lo principal para nosotros. Las temperaturas cambian bruscamente y debo estar acompañando día a día. No solo los ayudamos con su salud, sino que también a sonreír. Y siempre pensamos en el precio justo. Farmapuerto, acompañándote siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Atención, nuevo servicio despacho a domicilio de Farmacia Farmapuerto. Solicítelo a través de WhatsApp, más 569-4280-1023. Lo que me gustaría... Es vivir cerca de mi trabajo para pasar más tiempo con mi familia. Es tener un lugar que sea mío. Es formar un hogar donde lleguen mis hijos y más adelante mis nietos. Vivir en el lugar que hemos soñado toda la vida. Me gustaría que mi hijo salga a jugar tranquilo. Ya está disponible el subsidio de clase media para comprar o construir tu vivienda. Infórmate y postula en minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. lt Tacem. Actualizacion de Vivienda y Urbanismo. Cuesta Estamos de vuelta en esta edición central de Cable Noticias para ver el estado y pronóstico del tiempo que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile que da cuenta de que tendremos una mañana nublada con neblina variando a despejado y una tarde despejada pero con viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora y temperaturas extremas probables de 11 grados la mínima y 18 grados la máxima es para lo que nos espera para esta jornada de día sábado 16 de mayo del 2020 acá en nuestro hermoso litoral central chileno Tenemos también que entregarle esta información valiosísima este sábado 16 de mayo desde la 1 de la tarde se va a llevar a cabo la tercera jornada de sanitización El sector que van a sanitizar es el cuadrante número 3 de la zona de Barrancas en el siguiente recorrido Calle Orella, Lucía Supercasó, Carmen Guerrero, Luis Reus, 21 de mayo, Pasaje Condel, Los Papayos, Santa Rosa, Fernández Concha, Caupulicán, Límite Quebrada, Guayipén, Las Vertientes, La Caleta, Luis Reus e Independencia para que los vecinos y vecinas de aquellos sectores estén atentos mañana estará la sanitización desde las 13 horas hasta las 6 de la tarde en los lugares mencionados queremos pedirle enormemente un sacrificio, un acto de amor, un acto de solidaridad por favor quédese en la casa respetando su salud, está respetando la salud del resto hagamos cuarentena voluntaria porque de eso se trata no se preocupe más porque el cordón sanitario se va a encargar justamente de que muchas menos personas circulen hacia la comuna de San Antonio y desde la comuna de San Antonio hacia afuera lo más importante es cuidarnos entre nosotros y eso depende exclusivamente de la actitud personal, de la responsabilidad personal de cada uno por eso se va a salir a la calle se dijo que después del cordón sanitario el tránsito entre la comuna, entre vecinos tiene que ser el normal eso está equivocado, tiene que ser anormal tenemos que seguir cuidándonos y quedándonos en casa aún con cordón sanitario tenemos que tratar de permanecer el mayor tiempo posible al interior de nuestros hogares y lo otro que es muy importante que lo tengan claro se llenó la prefectura de Carabineros esto es un dato al pasar pero es muy importante los salvoconductos para la gente que quiera cruzar el cordón sanitario son sólo para trámites funerarios y para trámites de salud si había pedido una hora con anticipación en materia de salud no hay salvoconducto para otra cosa para que lo tengan muy claro esto respecto del cordón sanitario cuidémonos entre todos por favor y sigamos tratando de ganarle esta batalla al coronavirus como siempre, gracias por informarse con nosotros les invitamos a permanecer en la sintonía de nuestros medios hasta pronto con el auspicio de Puerto Semindrado el puerto de Chile presentó Cable Noticias 20 horas edición central por favor Gracias por ver el video.